Ven para acá, chamaco. Hey, si es de aquí. ¿De quién eres hijo, tu hija? ¿De quién eres hijo? Cairos, nada está haciendo. ¿Antonio está friando el café, Antonia? Para ti, dice la leña. ¡Chino! ¡Chinga, madre! Esta gente nomás no atiende mi alma. ¡Sucho! ¡Ama! ¿Aca estoy actuando y grabando para allá? ¡No! ¡Córtelo y me hagan el llamado mañana!